Vamos a hablar del vértigo, porque sí, mucha gente vive con esa sensación de que todo lo que le rodea se mueve o está girando, cuando en realidad esto no es así. Y vamos a aprender en esta entrevista que vamos a realizar acerca de causas, síntomas y tratamientos del vértigo. Así que le damos la bienvenida a la otorrinolaringóloga Wendy Monge, quien está aquí con nosotros esta mañana de viernes. Un placer, doctora. Muchas gracias, buenos días. Bienvenida. Quiero que nos ayude a definir qué es el vértigo y si es lo mismo que un mareo, porque a veces la gente lo utiliza como sinónimo. Correcto, es muy usual que los pacientes se refieran al vértigo como mareo o al revés. El vértigo es la sensación giratoria, es una alucinación de movimiento y el mareo es una sensación de inestabilidad. Entonces son cosas completamente diferentes, sí, definitivamente son síntomas de diferentes enfermedades. Ahora, doctora, ¿qué provoca el vértigo? Sí, el equilibrio, la pérdida de equilibrio que se da en el vértigo normalmente se da por una inflamación del oído interno. Entonces, esto nos ocasiona que no tengamos equilibrio y que haya esta sensación que es una alucinación de movimiento. Se puede mover el piso, el techo y con los movimientos de la cabeza puede generarse esto. Y es por una inflamación del oído interno normalmente. ¿Y qué provoca esa inflamación? Sí, hay muchas causas, desde infecciones virales tipo herpes zóster, tipo virus respiratorios, también se da por un mal funcionamiento a nivel del oído interno. Siempre hay que aclarar, el vértigo se da por inflamación del oído interno. La mayor parte de la gente tiene el concepto de que es oído medio. El oído se divide en tres, externo, medio e interno. Y es una inflamación del oído interno como tal. Entonces, puede ser por un mal funcionamiento a nivel del oído interno. También puede ser por una contusión del oído interno. Puede ser porque usted tuvo un trauma de cráneo severo y esto ocasionó que no solo el cerebro se contundiera, sino que también se contundiera el oído interno. Entonces, sí hay múltiples factores que ocasionan. Lo más común es una infección viral, como lo dije, de virus respiratorios. Ahora, qué curioso es que usted dice que es en realidad una alucinación. Es decir, la gente siente que todo se le mueve o que todo gira cuando en realidad eso no está ocurriendo. Exactamente. Es una enfermedad, es un síntoma de una enfermedad muy discapacitante. Es exactamente la misma sensación de cuando usted se sube en el carrusel de los caballitos o las conchas locas o las tacitas y se baja. Entonces, usted no se está moviendo, pero todo su alrededor gira. Igual puede ser también la sensación de que usted gira alrededor de las cosas. Ahora, ¿cuánto en promedio puede durar esta sensación? Sí, normal. Un episodio, digamos. Un episodio, exactamente. El vértigo como tal puede durar una crisis, puede ser pasajera, puede ser de unos cuantos minutos, máximo una hora. Y se puede repetir, entonces se puede prolongar por el tiempo. Normalmente, un paciente con un vértigo posicional, que es también uno de los más frecuentes, puede durar con esta sensación alrededor de unos tres meses hasta que desaparezca, que es intermitente. Ahora, esa sensación, digamos, de mareo cuando uno está acostado, por ejemplo, y se levanta súbitamente, que a muchos nos ha pasado, ¿eso es vértigo o es simplemente un mareo? Ajá. Se confunde mucho. Sí, se confunde. Se confunde mucho porque muchas veces lo que nos ocasiona, que cuando estamos acostados o estamos sentados y nos paramos rápidamente, o cuando nos levantamos de la cama rápidamente, eso lo que nos sucede es que la presión arterial se baja súbitamente. Porque es como que usted tenga una manguera con una cantidad de líquido adentro y esté fluyendo despacio. Si usted dobla la manguera, obviamente el líquido no va a subir, es exactamente lo que pasa en el cuerpo. O donde usted está acostado o está sentado, la presión arterial a través de todos los vasos que van hacia la cabeza, entonces estamos contra un agradiente, cuando usted se levanta, esa presión baja y baja hacia las piernas. Entonces usted siente esta sensación de inestabilidad diciendo, espérese un momento, no vaya tan rápido, ¿verdad? ¿Para qué? Para que su cabeza y todo el resto de su organismo, la parte más alta, le llegue con la misma presión que estaba llegando anteriormente. Esto es un mecanismo compensatorio y es normal, no es una enfermedad. Obviamente las personas que manejan una presión arterial un poco bajita lo van a sentir mucho más fácilmente, pero es una compensación del organismo, no es una enfermedad. Entonces esto la gente lo describe como mareo normalmente, sí. Sí. Quería que nos explicara por favor qué tiene que ver el oído en este tema del equilibrio, porque estamos hablando de equilibrio, ¿verdad? De que se pierde el equilibrio. ¿Por qué el oído es el órgano que determina esto? Sí, correcto. O sea, como le decía, el oído interno es el que se encarga del equilibrio, pero no es solo el oído interno. Nosotros somos una maquinita muy, muy específica y nos interconectamos. Entonces, usted puede tener su oído interno bien, puede tener su vista bien, pero si no tiene sus músculos bien, tampoco va a tener equilibrio. El equilibrio se da por estos tres mecanismos, por la tensión que tengan sus músculos, por su vista y por el oído. Estos tres mecanismos se juntan y hacen que usted tenga equilibrio, que usted sepa cuánto es la fuerza que usted tiene que dar para un paso para no caerse, cuánto es lo que usted tiene que movilizarse para no chocar con algo. Estos tres órganos son los que se encargan del equilibrio. Si uno de ellos está afectado, entonces no podemos tener un buen equilibrio. El oído interno se encarga de equilibrio y de audición como tal. Entonces, muchas veces tenemos pérdida de audición y también tenemos desequilibrio. Entonces, estas son las cosas que nos van dando por dónde es que está mal funcionando el oído como tal. Doctora, en algunas otras causas, creo yo que son un poquito más complejas, por ejemplo, un daño cerebral podría provocar vértigo. Sí, es una consulta que el diagnóstico del vértigo es un diagnóstico que debe ser muy delicado, porque no es lo mismo que yo tenga un desequilibrio por inflamación del oído interno, que lo puedo tratar con unas pastillitas, unos maniobras, ejercicios, a que tenga un derrame. Si usted tiene un evento cerebrovascular en la parte de la corteza cerebral, donde funciona la parte del equilibrio, también va a estar con desequilibrio. Entonces, sí, definitivamente hay cosas muy importantes que nos dan desequilibrio, no solo el oído. Entonces, podemos tener un tumor en el cerebro, podemos tener un derrame, como le expliqué, una contusión cerebral también nos puede dar un desequilibrio. También enfermedades a nivel de la corteza cerebral que quitan la conducción adecuada del impulso nervioso, eso también nos puede afectar el equilibrio. Entonces, sí, definitivamente hay cosas que son graves que nos desequilibran. Por ejemplo, si la sensación de vértigo está provocada por una infección y yo me dejo esa infección, no la atiendo a tiempo, ¿esto podría llevarme a algo más complejo? Sí, por supuesto. O sea, si hay una infección, hay bacterias que están a nivel del oído medio y del oído interno y entonces cuando llegan ya a oído interno podemos tener problemas a nivel de cerebro como tal, podemos tener pérdida de audición como tal y sí, o sea, cosas ya irreparables. ¿Esta condición puede afectar a los niños también? Sí, muy raramente, no es tan frecuente. Realmente afecta más a los adultos, a los adultos más grandecitos. Entre los 40 y 60 años es mayor la frecuencia que hay. En los niños se da, pero no se da con tanta frecuencia como en los adultos. ¿Y por alguna razón afecta más a hombres que a mujeres o a mujeres que a hombres? No, realmente no se sabe, ¿verdad? Pero sí, dependiendo de qué tipo de vértigo, si es un vértigo posicional, usualmente afecta más a mujeres. Si es una enfermedad de Menier, que es otro tipo de vértigo, la incidencia es igual, hombres y mujeres. Ok, explíquenos cómo se hace un diagnóstico, el diagnóstico correcto y a partir de ese diagnóstico, ¿cuál es el tratamiento? Correcto, sí. El diagnóstico realmente, como todo en medicina, es ser bien acucioso con la historia clínica. Cuando un paciente llega a mi oficina, básicamente, y me dice, estoy mareado o tengo vértigo, ya vienen ellos con el diagnóstico. Ellos vienen a decirte qué es lo que tienen. Uno tiene que escudriñar en esa historia para irnos viendo qué es lo que está pasando. Los síntomas del paciente son los que son realmente importantes y los que hay que tener en cuenta. Entonces, lo más importante, como siempre en medicina, es historiar bien al paciente. Cuando le empezó, desde cuando sufre, si en la familia hay gente que tiene esta enfermedad, si el paciente lo que tiene es una sensación giratoria o no. El vértigo definitivamente va con sensación giratoria, ya sea que la tuvo o la sigue teniendo. El paciente que viene con la historia de que se me va la luz, de que me siento mal, de que sudo, de que veo manchas, borrones, que veo negro. Si mientras no me diga que ha tenido o tuvo la sensación giratoria, no estábamos hablando de una enfermedad del oído. También, obviamente, hacer el examen físico. Lo primero que tenemos que hacer, como les digo, el vértigo es una enfermedad de oído, pero está muy relacionada y obviamente estamos hablando de la cabeza. Entonces, lo más importante es hacer un examen neurológico completo. Que eso va desde la persona cuando entra caminando hasta ponerlo a hablar, cerrar los ojos. ¿Por qué? Porque ahí están todas las funciones de la cabeza y ahí es donde estamos viendo si hay algo más que nos indique que no sea un vértigo a nivel de oído, sino a nivel de cerebro. Es importante. Ahora, le pasa a usted, le pregunto por su experiencia personal, le pasa a usted en su consulta que la gente pasa mucho tiempo con esto y... Es decir, se acostumbran casi que a vivir con esa sensación. Sí, sí. El paciente, lo que pasa con el vértigo es que el paciente se ve bien normalmente. Entonces, usted lo ve bien y el paciente se levantó, giró la cabeza y empezó con la sensación. Y como es algo que es autolimitado o los síntomas se van disminuyendo poco a poco, no le dan mucha importancia. O los familiares, porque como le digo, es de adultos casi siempre, el familiar no le da... Es parte de él, le dicen, ¿verdad? Exactamente, es por su edad. Exactamente, es por su edad. Entonces, muchas veces uno se ve bien, pero realmente es una enfermedad muy discapacitante. Entonces, el paciente que consulta temprano es el paciente que está laboralmente activo. El chofer, el paciente que tiene que cruzar la calle, pero los adultos ya un poquito más grandes que están en la casa, esos no, les dicen es por su edad. Entonces, sí varía. El paciente que es laboralmente activo es el paciente que consulta más temprano, porque le dificulta su vida diaria, lo discapacita. ¿Se trata con medicación? Sí, normalmente, como le explico, el vértigo posicional se da porque en oído interno, el laberinto, los canales semicirculares, que son los que forman el oído interno, tienen líquido, por eso se llaman canales. Y como todos los líquidos en el cuerpo, están formados por sales. Estas sales se precipitan y hacen piedritas, igual como se le hace a piedras en la vesícula, porque la bilis es con sales, igual como se le hacen piedras en los riñones. Como cristales, digamos. Sí, exactamente. Estos cristalitos se precipitan a nivel del oído, son microscópicos, ¿verdad? Y donde usted mueve la cabeza súbitamente o rápidamente, ese cristalito se mueve y genera ahí un poco de ondas que hacen que usted se maree. Eso es lo que nos ocasiona el mareo. Entonces, para este tipo de vértigo, lo que nosotros normalmente hacemos son unas maniobras para recolocar esos cristalitos en un lugar donde no molesten. Acomodarlos. Acomodarlos, exactamente. Entonces, también, ya muchos pacientes llegan y dicen, vengo que me acomode los cristales, ¿verdad? Ahora, hay enfermedades que vienen a nivel de oído interno, que lo que nos hacen es acumular líquidos. Entonces, utilizamos algún tipo de diurético o, si no, utilizamos algún medicamento que nos ayude con lo que es irrigación a nivel de oído interno para que se oxigene mejor el oído como tal. Entonces, sí hay tratamiento médico para el oído. Doctora, y ya para terminar, ¿se cura esta condición o se mantiene, digamos, controlada? Normalmente se cura. Además, se habla hasta de que espontáneamente el paciente en tres meses puede curarse. Pero sí, es una condición que no se cura rápidamente. Le estoy hablando de un periodo de tres meses. Muy pocos pacientes persisten mareados a través del tiempo, a través de los años. Y para eso también hay otro tipo de terapias que ya nos implica sacrificar la audición o algo así como tal. Pero sí, normalmente se cura. Muchísimas gracias por toda la información. Ella es Wendy Monge, es otorhinolaringóloga. Y en caso de que quiera contactarla, le voy a dar el número de teléfono, que es el 2272-9368. Se lo repito, 2272-9368. Lindo fin de semana, doctora. Gracias, igualmente.